continúan los cambios en cruz azul y en este momento se puede confirmar que la máquina va a tener más salidas de cara al próximo torneo invitarte a que te suscribas al canal y a que dejes tu like bueno gente bienvenidos un vídeo más en este caso tenemos que hablar de los movimientos que sigue haciendo cruz azul ya está la llegada de gonzalo piovi ya está martín anselmi se está negociando el portero moisés ramírez el lateral cándido todavía no está cerrado pero bueno cruz azul sigue ahí manteniendo negociaciones por otra parte cruz azul con farabelli también siguen las negociaciones aunque estas van por muy buen camino así que bueno para que se puedan dar estas llegadas cruz azul tiene que liberar plazas de extranjero ya anunciábamos desde hace unos días que diver cambiendo está negociando su salida de cruz azul que necaxa es uno de los equipos más interesados y el día de hoy se puede confirmar que hay acuerdo entre cruz azul y necaxa para que diver cambiendo salga de la máquina a préstamo al conjunto de los rayos así que con esto cruz azul estaría liberando una plaza de extranjero para que así la máquina pueda conseguir estos refuerzos que está buscando por otra parte kevin castaño kevin castaño también saldrá de cruz azul esta si será venta definitiva todavía se está negociando si es que cruz azul se quedaría con un porcentaje de la carta de kevin y todo parece indicar que kevin castaño tiene su futuro en el fútbol de rusia ya el mismo representante lo comentaba desde hace unas semanas que se estaba negociando con algunos equipos que kevin castaño estaba interesado en salir de cruz azul y obviamente a la máquina económicamente le conviene y por último moisés vieira este futbolista moisés vieira está también prácticamente fuera de cruz azul si bien es cierto todavía se sigue negociando no hay algo cerrado como tal pero moisés vieira está buscando también su salida de cruz azul fortaleza es uno de los equipos que se mantiene ahí pendiente incluso un par de equipos más en brasil pero fortaleza y moisés vieira tienen buena relación y es por eso que el brasileño está esperando llegar a un acuerdo con fortaleza así que nada curiosamente cruz azul estaría dándole salida a cinco futbolistas que llegaron el torneo pasado diver camindo moisés vieira kevin castaño jesús dueñas y carlos salcedo así que nada para que cruz azul consiga sus refuerzos tenía que liberar plazas y en este momento está a punto de conseguirlo solamente falta cerrar el tema de moisés vieira de momento lo dejamos por aquí vamos a ver si más adelante podemos hacer un directo y de momento sería todo ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir ese canal los vemos en un próximo vídeo adiós adiós y y y y y y y y y